Puedo explicar mi pasión de casos, la locura de mi corazón Yo daría mi vida por verte campeón en la Libertadores Siempre alentamos tan fuerte que las tribunas parecen caer Se hizo esta noticia en todos los diarios, el mundo quiere verte Y todavía cierro mis ojos y recuerdo aquel hermoso día Que en el José Fiel yo te entregue mi vida Y juré que en la tribuna siempre yo estaría No puedo vivir sin alentarte un día Acá no vos sos mi locura y mi alegría Te juro desde el cielo alentaría Te entrego mi vida desde la lapida Te cano gracias por todas las alegrías Te juro yo jamás te dejaría Y todavía cierro mis ojos y recuerdo aquel hermoso día Que en el José Fiel yo te entregue mi vida Y juré que en la tribuna siempre yo estaría Y todavía cierro mis ojos y recuerdo aquel hermoso día